Bienvenidas y bienvenidos a 4T, México. Les traigo una emocionante noticia, hoy el tren maya ha llegado a Bacalar, tras pasar por Carrillo Puerto. Esta obra representa una hazaña en la que han participado decenas de miles de trabajadores y trabajadoras de la construcción, ingenieros militares, empresas, arqueólogos, antropólogos y, por supuesto, los pueblos mayas. Es algo verdaderamente extraordinario que marca un hito en el desarrollo con justicia, el cambio verdadero y un impulso hacia un presente y futuro promisorio para nuestro país. Qué hermoso cómo llegamos a Carrillo Puerto, nada menos y nada más, que en una hazaña hecha en estos seis años, el glorioso, el maravilloso Tren Maya, que llega hoy a Carrillo Puerto. Hecho con las manos de decenas de miles de trabajadores, trabajadoras, ingenieros, militares y un hombre que nos ha enseñado que cuando hay convicción, corazón, lo imposible se hace posible. El mejor presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Vamos a seguir apoyando al sureste de México y al pueblo maya. Eso no se nos va a olvidar nunca. Vengo a agradecerles por todo el apoyo que han ustedes aportado, brindado a la causa de la transformación, porque como sabemos que esto no es fruto de un dirigente o de un grupo de dirigentes. Esto lo hemos hecho entre todos, todas y desde abajo. el motor del cambio que se está viviendo es el pueblo. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Si hay regiones, pueblos que merecen justicia, pues es este pueblo, este municipio de Felipe Carrillo Puerto y toda esta región. Que viva Felipe Carrillo Puerto. Que vivan las comunidades mayas de Quintana Roo. Viva Quintana Roo. Viva Quintana Roo. No solo una innovación en infraestructura, sino también un compromiso con el desarrollo sostenible y el respeto a la riqueza cultural y natural de nuestra nación. En un contexto donde la equidad, la justicia y el respeto a la diversidad son valores fundamentales, el Tren Maya se erige como un ejemplo de cómo es posible impulsar el progreso de manera inclusiva y respetuosa. Es un proyecto que busca no solo conectar regiones, sino también corazones y voluntades en pos de un México más próspero y equitativo para todas y todos. Sigamos celebrando juntas y juntos este hito en nuestra historia y reconociendo el esfuerzo y la dedicación de quienes han hecho posible la llegada del Tren Maya a Bacalar. Tu apoyo y participación son clave para seguir construyendo un futuro lleno de oportunidades y desarrollo para todas y todos en nuestro país. Hasta la próxima, amigas y amigos de 4T, México. Unidos hacia un futuro de progreso, justicia y armonía con nuestra tierra y nuestras raíces. ¡Que vivan las comunidades mayas de Quintana Roo! ¡Viva Quintana Roo!